¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, pausa de los dos minutos en Atracción Deportiva como todos los martes y este es el Super Martes, Super Martes, semana de la Super Semana del Super Bowl, del Super Domingo, todo es súper aquí, fabuloso, pero bueno, bienvenidos todos ustedes, Adrián Carvajal en la operación y producción, también Oscar con nosotros, Enrique Villarreal, César Marca, todos ellos de Atracción Deportiva, como siempre los saluda con gusto Gildardo Figueroa y bueno, hoy vamos a empezar del lado de mi lado izquierdo. ¿Cómo estás Aldo? Aldo Muriá, bienvenido, te regreso. Bien, pues ya viene el Super Bowl y luego viene el draft, para que no se les olvide que se acaba el Super Bowl, pero seguimos. Sí, sí, seguimos. El combine, la gente libre. No hay día del año sin NFL. Para que no dudes la próxima vez. Y bueno, de este lado, ¿cómo estás? Laura Sandoval, muchos gustos. Muy bien, súper Gil, bien aquí. Súper Gil, súper semana, súper pausa. Súper todo. Sí, pues muy felices, ¿no? Ya por fin, tanto que se especuló, llegamos ya al final de la temporada y qué mejor, la verdad, yo creo que va a ser un juegazo. ¿Ya así de plano? Sí. Luego chafean los juegos. Pero yo creo que de verdad los dos equipos han demostrado a lo largo de toda la campaña que tienen esa capacidad para dar por lo menos un buen espectáculo. Sí, correcto. Pues bueno, hay mucho, mucho que platicar. Tuvimos el domingo la Super Bowl Party 2020. Muchísimas gracias a toda la gente que asistió, todos los clubes de fans, obviamente al equipo Cóndor de la LFA, todos, todos ustedes hicieron esta fiesta inolvidable, el Tochito, los hermanos García, Raúl Mateos, obviamente Luis Ochoa, Irving Alamilla de Cóndor, se estuvo por ahí también la botarga, el famoso Conrad, hubo inflables, niños, comida, Tochito, los Chargers estuvieron, bueno, el Bols fans, Bols Nation México, Dolphans, Patriots, todos, los Cowboys, en fin, no faltó que nadie, los únicos que no estuvieron y que tenían que haber estado eran los Chiefs, pero estuvieron los Niners, hubo un Bronco por ahí, que no fue algo, porque algo daba de pachanga, pero en fin, o sea, estuvo la verdad muy, muy padre. Muchísimas gracias a todos ustedes, como vieron por ahí las fotos y los videos, estuvo fenomenal. Pero bueno, esta semana ya está el Super Bowl 54 a la vuelta de la esquina, llegaron los equipos el domingo a la ciudad de Miami, 11 Super Bowls en Miami ya, la ciudad que más Super Bowls tiene, por ahí decía el dueño anterior de los Dolphins, aquí debería ser la sede perpetua del Super Bowl y toda la razón tiene, por el clima, por la calidad del calorcito, obviamente, pero los niños pueden estar ahí, no es como New Orleans, que es una ciudad de adultos, como va a ser Las Vegas, ¿no? Ahora con el equipo. Digo, todavía no tienen Super Bowl, pero se los garantizamos, va a haber Super Bowl ahí. Otras ciudades muy frías, Nueva York, Minnesota, Atlanta ha tocado heladas, ¿no? Entonces, no está tan lejos Disney, no está tan lejos, o sea, tienes el Sequarium. Bueno, así al menos van a tener un Super Bowl, independientemente de quien llegue, no es bullying, pero… Mickey Ball. Ha habido 16 Super Bowls, donde Miami tiene algo que ver. No, está bien. Disculpame. No, está bien. Disculpame. 11 de la sede, este año somos casa, entonces dijimos, bueno, les prestamos el estadio para que se diviertan y tengan un buen Super Bowl, el año que entra lo ganamos, ¿no? Así, esa es la filosofía y la mentalidad. Pero bueno, también vamos a platicar bastante, hubo una noticia el día de ayer sobre el partido en México, hablando de los delfines, vamos a platicar de eso más adelante, vamos a tener también el análisis de Aldo, de los equipos que están en el Super Bowl, comentarios de Laura, hoy pues lanzamos alerta Amber para Álvaro y para el buen Marco, porque en el Super Bowl y se lo pierden. Sí, claro, ¿cómo es posible? ¿No les recuerda ese video de NFL Films cuando de repente está el juego Rams contra Titanes en la última serie, los Titanes tratando de avanzar? Y llega Kevin Carter, un lineero defensivo de los Rams y les dice, ya coach, sácame, ¿te quieres salir en la última serie? ¿En el Super Bowl? Marco, Álvaro, ¿en el Super Bowl hacen eso? Por Dios, por Dios. Así no se puede. Por Dios. Está bien que no llegaron sus equipos, pero ninguno de nuestros equipos llegó tampoco, entonces aquí estamos. El equipo de Paus está en el Super Bowl, por lo menos aquí en el programa estamos a todo dar. Pero bueno, vamos a comenzar, el equipo campeón de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers, marca de 3-3, dos partidos de postemporada ganados de forma convincente ante Minnesota y ante Green Bay, sobre todo ante Green Bay, ¿no? Sí. Creo que ahí se quedó claro. ¿Qué le vemos a este equipo? Primero empezamos a platicar y después llevamos a ver el video, ¿no? ¿Cómo vieron la temporada de este equipo y cómo llega el Super Bowl, Laura? Pues realmente creo que llegamos con muy pocas expectativas cuando empezó la campaña, sin embargo, conforme iban avanzando los juegos, empezó a ganar terreno y a afirmar que realmente es un equipo, pues, era contendiente para el Super Bowl. Definitivamente ya cuando llegamos a la semana 10, 12, fue cuando ya de verdad estábamos más que convencidos y perfecto cuando ya pasó a playoffs. Y como bien dices, en estos juegos donde realmente, o sea, Green Bay se hizo nada a comparación de, bueno, cuando se midieron en contra de ellos. Fue súper triste, de verdad, ver cómo Aaron Rodgers definitivamente todo lo que había sido, pues, al final, pues, solamente fue así, tal cual, un suspiro. Entonces, yo creo que realmente los Niners van a dar un espectáculo muy interesante. Es un equipo que es muy completo y, bueno, pues, también creo que están muy bien armados, ¿no? Y, bueno, para mí, creo que es el equipo más completo de la Nacional. Desde un principio, sobre todo a mí, después del partido contra Steelers, empecé a convencer un poquitín por la manera en la que estaban corriendo la bola. O sea, honestamente, era complicado que les ganaran. Perdieron contra Seattle, que creo que, pues, son de estos partidos esperables que pierdas porque es divisional, ¿no? O sea, se les complicó ahí un poco con Arizona. Creo que la mayor sorpresa fue cuando perdieron contra Atlanta, ¿no? Y eso fue medio extraño. Quizás Kai Shanahan debió algún favor por ahí y se dejó perder. No, 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 es broma. Pero creo que, desde mi punto de vista, es el equipo más completo de la Nacional. No hay duda. De los seis que pasaron en su momento, Minnesota, después de dar la campanada contra Nuevo Orleans, parecía que podían, pero creo que no hubo duda. Pasaron por encima de sus dos rivales en playoff. Creo que la debilidad, entre comillas, puede ser todavía el juego por aire, pero el problema es parar el juego por tierra, ¿no? Entonces, de esa parte creo que no hubo duda. Aaron Rodgers, digo, yo lo estuve la semana pasada, entonces daré rápidamente mi comentario. Si quieres platicar del Kiko, ¿no? No, 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 pero creo que tienen que tener cuidado contra el equipo de Kansas, porque ya tenía el partido definido contra Green Bay y de repente ahí hubo una chispita de Aaron Rodgers que intentó regresar, entonces tienen que tener cuidado con eso. Pero bueno. Y los Chiefs son un caballo que alcanza, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Pues ahí están los comentarios. Yo también creo que el equipo más sólido sean los Niners. De la Nacional, obviamente, se veía. Quizá Nuevo Orleans y lo sacaron a las primeras de cambio. En la Americana eran obviamente los cuervos, pero Kansas hizo una temporada de menos a más. Tuvo una lesión Patrick Mahomes que todos creíamos que ni siquiera iba a regresar, ¿no? La rodilla se le dislocó la rótula. Y regresó como las tres semanas, cuatro, juegan en México y a partir de ahí no conocieron la derrota los Chiefs. Su última derrota fue ante los Titans, pero fue en Tennessee y ya se desquitaron en el juego de campeonato. Muy bien este equipo de Kansas, pero San Francisco sin duda el equipo más completo. ¿Y qué te parece, Aldo, si ya de una vez nos vamos con tu análisis de los Niners? ¿Qué nos tienes preparado en esta ocasión? Antes de que esté el video, les traigo por dónde puede atacar el equipo de Kansas City y el equipo de los Niners. Sabemos que es un equipo muy completo, pero decidí traerles, igual para que el domingo que estén con sus familias viéndolo puedan decir cuál es el punto débil. Entonces, ahora sí, cuando ocurra el video, por favor. Entonces, bueno, el punto débil es el cornerback que juega del otro lado de Richard Sherman. Durante toda la temporada utilizaron al número 23, Witherspoon, como el titular. Y ahorita vamos a ver una serie de clips en los que fue vencido completamente, dejó muchos touchdowns y son los que encontré. Aquí se encuentra el equipo de los Seahawks, es contra Metcalf. Si no pone mayor resistencia, vemos que Metcalf ya en el tercer o cuarto paso está completamente sobre él. En este partido se encuentra el equipo de Nuevo Orleans enfrentándose a Michael Thomas. Y otra vez, muestra una deficiencia de inicio a fin. Ahí fácilmente Michael Thomas se lo quita de encima. Y vemos todo el espacio que tiene Michael Thomas para atacar. Simplemente recibe el balón y anota un touchdown. Vamos a ver otra jugada. Ahora se encuentra el equipo de los Steelers. Está al lado izquierdo ahí. En esta ocasión le toca marcar a Juju Smith-Schuster. Y otra vez, desde que llega, muestra una deficiencia en su técnica, en su capacidad atlética medio mala. Vemos ahí el espacio que tiene Juju Smith-Schuster. Y por cierto, esto acabó siendo un touchdown muy largo. Y la última jugada de él, en playoff, ahora en contra de Stefan Dix nuevamente. Pierde desde la línea de scrimmage y a lo largo de toda la ruta otra vez es superado. Y una vez que lanzan el balón, ni siquiera compite por él y acaba en el suelo. El equipo de los Niners hicieron un ajuste en el juego de campeonato desde los Vikings. Y metieron al número 41 Mosley en sustitución. Quien, aunque lo hizo mejor, sigue siendo vulnerable en el juego por ahí. Aquí es en contra de los Packers. Vamos a ver cómo cubre a este receptor abierto. Y es una ruta hacia adentro. Y vamos a ver que, a pesar de que esté cubriendo en zona, no respeta la ruta. Muestra indisciplina en su juego de pies. Y vemos todo el espacio que le deja libre al receptor. Les traigo un par de jugadas más de este jugador. En este caso es en contra de Davante Adams. Otra vez está abajo de la pantalla. Y bueno, entiendo que Davante Adams sea de élite. Pero Kansas City también tiene a Tyreek Hill. Entonces, bueno, le realiza el movimiento. Se pierde completamente en la jugada. Ahí lo vemos. Davante Adams tiene todo ese espacio para trabajar. Y recibe sin mayor problema. Y ahora vamos a ver la última jugada. Igual en contra de Davante Adams. Otra vez en la parte de abajo de su pantalla. Y lo vencen muy fácilmente al principio de la ruta. De repente se pierde por completo. Vemos cómo está volteando a ver a Aaron Rodgers. Y todo ese espacio verde para que Adams pudiera anotar un touchdown. Suerte para los Niners. Fue un mal pase de Aaron Rodgers. Y terminó incompleto. Entonces, eso es por donde el equipo de Kansas City ya se está repitiendo el video. Pero bueno, la debilidad desde mi punto de vista está ahí. Los Niners se tardaron toda la temporada para cambiar a Witherspoon. Porque de verdad, ahorita les mostré cuatro touchdowns. Pero estuvo así, ¿no? Se lo estuvieron come y come. Y con el brazo que tiene Mahomes, obviamente, sobre todo con Tyreek Hill. El chiste, bueno, desde mi punto de vista deberían aislarlo. Sea Mosley o sea Witherspoon. Y atacarlo por ahí. ¿Tyreek Hill, tú crees que lo cubra a Witherspoon o a Mosley? Es que Richard Sherman normalmente... No tiene la velocidad tampoco. No, no, no. Pero normalmente además no viaja. Pues no se mueve. Se queda en su lado. Entonces, pues ahora sí que como juegan tanto en zona. Sobre todo en las zonas profundas. Pues les va a tocar. O sea, de una u otra forma les va a tocar a Tyreek Hill ahí. O sea, lo acomodas. O sea, si fuera otro cornerback, hablando de Sherman. Que todo el... Como Ramsey, por ejemplo. Que persigue al receptor número uno a donde vaya. Pues todavía les daría... Sería menos problema. Pero en este caso van a tener que jugar contra él. Sherman no está para andar correteando receptores. No, ya no. Desde la lesión del tendón de Aquiles. Perdió velocidad. Me sorprendió la intercepción que le hizo a Aaron Rodgers al final. Porque fue por velocidad. Claro, ahorita en el Super Bowl creo que él va a aventar todo lo que tenga en esos pies. Pero aún así Tyreek Hill, el golpea niños. Que no se casen en el Super Bowl. Le deberían haber suspendido toda la temporada. Pero eso sí. A Miles Garrett está fuera toda la temporada por darle un cascazo a un jugador. Que además lo está provocando. Y que le tiró golpes y patadas en zonas blandas, etc. Digo, eso creo que hay que poner las cosas bien. Tyreek Hill, pues bueno. Ahí está. Pero es un jugadorazo, es muy rápido. Y como dicen, ¿no? El brazo de Patrick Mahomes es el peligro para los Niners. Sí, sin duda de alguna manera. Yo creo que va a ser, digamos, lo principal en ese juego. Tratar de parar ese juego por aire. Que bueno, de verdad ha sido espectacular a lo largo de la temporada. Sí, los pases de pantalla, los pases rápidos también. Para evitar a Nick Bosa y a Dee Ford del pass rush. O sea, creo que este equipo de Kansas demostró que no necesita correr el balón para poder ganar. Andy Reid ya sabemos lo creativo que es. A ver si ahora sí le alcanza, ¿no? No ha podido, a menos de que me equivoque, ganar un Super Bowl. Entonces, tiene otra oportunidad para quitarse esta etiqueta de que no gana en el partido más importante. Es un gran coach, pero no ha dado ese paso. Pero creo que a pesar de que los Niners parecen ser un equipo más completo, Kansas City, cuidado, ¿no? Yo creo que San Francisco tiene que copiar el plan de juego de Texans y de Titans, subirse en el marcador rápido y empezar a presionar a Mahomes a tratar de regresar. Porque si los Chiefs se van arriba muy pronto, digo, creo que Garoppolo lo demostró contra Nuevo Orleans, ¿no? El partido pudo echarse el equipo al hombro por aire. Se mantuvo en el tiro, ¿no? 48 puntos. Y a Nuevo Orleans, que es una defensiva bastante, es mejor que la de los Saints. Sí. Entonces, creo que también tiene con qué Garoppolo, pero le va a costar más trabajo que si está trabajando con la ventaja. Exacto. El juego de campeonato contra Aaron Rodgers, que pudiera compararse a Mahomes. ¿Tiro qué? ¿Ocho pases? Sí. No, pues, o sea, así pues hasta yo gano, ¿no? Sí, la verdad. O sea, nada más te dediques a tirar pasecitos dos, tres cortos y se acabó. Claro, completó seis de ocho, ¿no? Es algo muy bueno que sean pocos. Es importante, ¿no? Entonces, ahí están los Niners. Si quieren comentar algo ustedes, amigos de este equipo de San Francisco, cómo llega el Super Bowl, sus claves. ¿Ustedes qué creen que sea lo importante para este partido por parte del equipo de los 49ers para ganar? ¿Están desfavorecidos por un punto, punto y medio? Sí. Bueno, creo que tiene que ver quizás con Mahomes, ¿no? Quizás es el diferenciador Mahomes Garopolo. Entonces, no me parece tan descabellado. Desde los Niners, otro elemento muy importante va a ser, obviamente, el juego por tierra, pero poder explotar también estos engaños, los play-action. Y utilizar a Emmanuel Sanders, a Divo Samuel, que además es muy bueno por el centro. Y sobre todo, pues, a George Kittle, que ya lo hablamos en un programa, Gil. No sé si te acuerdas de… Creo que esa puede ser la clave, ¿no? En este partido para esa ofensiva. Como el factor X de la ofensiva de los Niners. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta de los Niners? ¿Qué me gusta? ¿Puedes decir más de uno? No me digas Jimmy GQ, nada más. Pero puedes encontrar otros 20 para sustituir. No, yo creo que el entrenador tiene aparte a su papá, que tiene toda esa experiencia en el Super Bowl. Seguramente le va a dar muchos tips de cómo va a poder… Yo me imagino ellos preparando el juego hasta juntos, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante ahí. Y que, pues, de alguna manera, la experiencia del papá y la visión que ha tenido ahorita el hijo, pues, sí va a ser como un arma también, yo creo. Además, Miami se le da a los Shanahan. En el 94, ¿qué Super Bowl fue? Les dije que estudiaran. Super Bowl 29, San Francisco contra el equipo de los Charriers. El coordinador ofensivo era Mike Shanahan. Y traía a Steve Young, a Jerry Rice, Ricky Waters. Metieron 49 puntos ese Super Bowl. Acabaron a los pobres Charriers en aquella ocasión con todo Junior Seau y un equipazo, ¿no? Luego en el Super Bowl 33, que fue ya en el… 99. ¡Ah! De veras. Denver contra Atlanta. La cereza en el pastel en la carrera de John Elway. Mike Shanahan, head coach del equipo de los Broncos. 34-19 le ganan a los Falcons, que traían buena defensiva, que estaban bien, y los acabaron, ¿no? Entonces, ahora se enfrenta a un coreback, un Shanahan mejor. Kyle Shanahan llegó hace tres años al Super Bowl como coordinador ofensivo de Atlanta. Sí. Y lo chamaquearon. Al final le falló ahí Colmillo, ¿no? Porque sí, Bill Belichick le mandó unas cargas a Matt Ryan. No mandaron jugadas agresivas al final, que era ya para ponerle la… Cerrar el partido, ¿no? Un bombazo a Julio Jones. Te interceptan en el touchdown, ¿qué pasa? No pierdes nada, es como una patada, ¿no? Entonces, creo que ahí se equivocó Shanahan, ya tenía la chamba, pero lo he hecho bien con los Niners este año. Entonces, creo que, pues, como dices, los Shanahan tienen ahí… Sí, yo creo que… Su angelito ahí atrás arriba. Lo vimos, ¿no? El día que le entregaron el trofeo de la conferencia, papá, hijo, así como en complicidad, pues, obviamente, es así como de… Ah, ya ibas a llorar, ¿no? Ya iba yo a llorar, sí, claro. Padrísimo, ¿no? Pues, merecido el camino de los Niners, el tercer equipo que hace ese brinco de menos de cinco ganados al Super Bowl el año siguiente. Uno fue Cincinnati del 88 y el 87. Bien por ellos, pero bueno, el año pasado estuvo lesionado Garópolos. Sí. Entonces, ¿quién diga que Garópolos no pesa en ese equipo? Ah, bueno. Sí, claro. Porque ahí está, ¿no? Pero bueno, vamos rápido a leer los comentarios. ¿Tienes ahí los comentarios? Sí, sí, claro. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién tiene los comentarios. Ivón Fragoso dice que saludos. Héctor Becerril Rodríguez también dice que será un juegazo. Sandredín Figueroa está llorando un poco. ¿Por qué llorando, no? Pues, está feliz con sus Niners. Su manita alzada, pensé que era un carita. Jesús Rosas dice que será un buen juego, pero que ve más fuerte a los Niners. Y que Monster será un verdadero monstruo. Sí. Sí, seguramente. Pepe García dice... ¿Tú a Miami? Tua. ¿Tú a? Ah, que tú a... Tua a Miami. No, no, no. Eso se dice, pero... Todavía no. Espérenme. Ahorita vamos a raticar de Herbert acá. Y también ahorita con las noticias, ¿no? También que cambie el panorama un poco. Sí, sí, sí. Que Pepe García dice que ojalá si Miami jueguen aquí en la Ciudad de México. Esperemos. Jesús Rosas dice... Tua, no hay mejores corebacks. Bueno. ¿Tua? ¿Tua? Dios mío. Bueno, esto puede ser. Bueno, también dice Sandra Edith que ojalá y no te escuchen los que haces. Los coaches de Kansas, ¿qué no te escuchan? Yo creo que Aldo, ¿no? Yo creo que sí. Que todo el mundo pregunte que si van a venir los delfines a México. ¿Tú ya sabes? ¿Te han mandado un WhatsApp? ¿Has hablado con ellos? Ahorita platicamos. Ahorita platicamos. Porque estuvo bueno en el chisme ayer. Saludos también a Germán Robles del Club 49ers México. David Girón. Ricardo Cámara. ¿Ricardo Cámara? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué dices? Amigo desde la primaria. Aldo Gómez siempre viene delfines a México. Germán, saludos del Club 49ers. Chaco Cruz, saludos. Excelente evento del domingo. Muy divertido. Gracias, Chaco. Un bill también andaba por allá. Varios bills andaban por allá en el evento. Pues ahorita platicamos del juego en México. Porque te armó bueno el chismarajo por ahí. ¿Tenemos pausa, Adrián? ¿No? ¿Nos vamos seguidito? Pues vamos a cambiar a la conferencia americana. Los Kansas City Chiefs. Marca de 12-4. Vinieron a México. Se lucieron. Patrick Mahomes. Tuvimos el orgullo de poderle dar un jersey de la selección mexicana. Lo recibió a todo dar. MVP el año pasado. Este año creo que está jugando, desde que jugó en México hasta la actualidad, ha jugado como MVP. Sí. Entonces, pues ojo, porque está en su mejor momento. Creo que no le han interceptado en playoff hasta el momento. Ni este, ni el año pasado. Vamos a ver si Sherman puede ser ese primero, la primera notita ahí en Tache Rojo. Que no vaya a ser ese coreback que tiene récords y que aparte es muy bueno y todo, pero que no gana un Super Bowl. No va a bulear. Ya empezó. Ya, ya, ya. No puede ser. No sé. Es que no, bueno, no sé. ¿Por quién lo dices? Pues es que se ha hablado mucho de él, de su talento. Creo que tiene una gran responsabilidad porque obviamente las personas han, bueno, lo han puesto en un nivel muy alto, ¿no? Y entonces, incluso si tú lo comparas con Jimmy G, sí hasta dice, no, lo rebasa por mucho, ¿no? Entonces, todos estos corebacks que luego tienen así como una superfama, también tienen ese, pues ese problema, ¿no? Marino, ¿no? No. Por mencionar alguno, ¿no? Ay, Dios mío. No, no, no. Entonces, bueno, pues todos, récords, bla, 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 y al final, pues. ¿Cuántos anillos? Marino llegó al Super Bowl en su segundo año, Patrick Mahomes en su tercero. Marino rompió récords en su segundo año, igual que Mahomes, fueron MVP. Mahomes, a ver si tiene… Bueno, creo que Marino tenía mejor equipo en su momento, más completo, más receptores, más defensiva, pero se encontró a los Niners, precisamente, y los Niners son expertos en pegarle a los grandes corebacks. Exacto. Marino, Boomer y Zayason, John Elway, me refiero en Super Bowls. Sí. Ay, John Elway, perdón, hasta acá cayó. Está bien, está bien. Perdón, perdón. Pero bueno, creo que sí es difícil, ¿no? Esa situación para Patrick Mahomes. El año pasado vimos Jared Goff cómo se arrugó. Sí. Horrible. Pero él tenía un problema muy grande, yo creo que desde siempre. O sea, realmente, lo que vimos en el Super Bowl el año pasado fue terrible. O sea, realmente esperábamos mucho más precisamente en el Super Bowl y nada, cero. Pues mira, es que no es fácil, ¿eh? Ayer en el opening night, no sé si lo vieron. No. No hacen la tarea, no estudian, ¿no? En el opening night. Super Bowls del otro lado, ¿no? Y pues Patrick Mahomes estaba así como que… Sí. Ay, sí, cómo están, bien esto. Pero lo sentí un poco abrumado en el evento, ¿no? Que, digo, en sí el evento pues no es gran cosa. Claro. Y la prensa pues sí bombardea y todo, pero son… La verdad el evento de ayer es el peor que puede haber de la NFL porque no puedes preguntar nada bien. Porque salen con que, oye, ¿y tú cuando viniste a México viste jugar a la América? O sea, preguntas de ese tipo, ¿no? Dices, bueno, está bien, hay que hacerlas, ¿no? Pero no entienden los reporteros, y no me refiero a los de México, incluso a los de Estados Unidos, que pues hagan preguntas del juego, ¿no? A veces. Y pues ahorita es pachanga. A partir de hoy entonces ya empiezan las preguntas serias de sistema, de técnicas, de cómo ven al rival, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ves en los Chiefs? Pues de Mahomes… Antes de tu video. Sí, sí, sí. De Mahomes, quizás es bueno que ayer haya estado como lampareado, ¿no? Para que le dé tiempo de asentar, de platicar igual con sus coaches. Según tendrán algún psicólogo o psicóloga por ahí. Pero, bueno, este equipo, sobre todo, creo que vino de menos a más. Para mí eso es como lo más valioso. Yo también creía en algún momento que este equipo ya no iba a levantar y de repente, pues Mahomes… Es que Mahomes es, desde mi punto de vista, un talento que no habíamos visto en la NFL. Y eso es lo que los hace tan peligrosos porque realmente puede, de repente, estar corriendo así. O sea, hace cosas que físicamente… Ya sabes que me gusta llevar la contraria. ¿No habías visto nunca a Steve Young? Mira… No, no, digo, nada más por mencionar uno. No, no, está bien, pero, o sea, creo que… O a yo mismo, yo en él, güey. No, sí, yo sé. Creo que Patrick Mahomes se parece más a yo en él, güey. Es probable, pero… Hasta corren así muy derechitos, sacando las pompas y todo. Sí, 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 pero creo que el brazo que tiene Mahomes no lo habíamos visto, sobre todo, combinado con todo. Tú no vas a los broncos, ¿estás diciendo eso? Yo lo sé, pero, o sea, justamente como aficionado a los broncos, el ver a Mahomes día con día lanzar pases ridículos, o sea, lo hace tan complicado de parar. O sea, al final a John Elway, pues lo vimos, ¿no? O sea, en Super Bowl le costó mucho trabajo. Porque llegaba muy solo. También. Le faltaba equipo peso, ¿no? Eso también es cierto. Eso es otra historia, ¿no? Eso también es cierto. Pero Patrick Mahomes, yo veo un cloncito de Elway, parecido, parecido a Steve Young, ¿qué otro por ahí? Bueno, pero justo, mira, estamos poniéndolo en ese nivel. Sí, no, claro. Eso es a lo que voy. Y este equipo, además de eso, no necesita… Bueno, creo que ya se han acoplado muy bien a lo que es Andy Reid, tiene jugadores muy rápidos, pero están muy bien como balanceados a la ofensiva, no en el juego por tierra, porque eso sabemos que es prácticamente inexistente, y también a la defensiva. Yo sé que no son la mejor defensa, pero igual al final de la temporada empezaron a agarrar tracción y la presión sobre todo que han ejercido al coreback está tomando… o sea, está siendo más efectiva de lo que era antes. Pero este equipo, digo, como aficionado a los broncos, es un poco complicado hablar también de ellos, pero pues ahorita creo que no hay por aire un equipo que juegue mejor que ellos. O sea, Aaron Rodgers, y lo discutimos aquí, ¿no? ¿Con quién nos quedamos? Y con Aaron Rodgers… Debatimos, discutir es… Bueno, no, debatimos con Mahomes. Y bueno, creo que ahorita Mahomes ha tenido más peso en ese equipo de lo que Aaron Rodgers tuvo, digo, independientemente del talento alrededor y todo, ¿no? ¿Sí? ¿Será? Aunque me duele decirlo, pero sí, creo que tiene razón. No, pues sí, totalmente. Es un jugadorazo Mahomes. Va que vuela para ser de los mejores de la liga. Esperemos que tenga continuidad su carrera. Esperemos que no vaya a flaquear el domingo, ¿no? Digo, lo veo muy difícil. Es un jugador muy completo. Está mentalizado. Es un chavo con muchas ganas de triunfar. Tiene todo el talento. Digo, no sé si sea madera, pero si se lesiona, ahí pudiera haber un problema, ¿no? Y el problema es que los Niners saben presionar a los corebacks. ¿Están quién? ¿Bousa? Bousa y D. Ford, sobre todo. D. Ford y en el centro… Ah, sí, D. Ford, Buckner, Tariq, Armstead también. Entonces, si con ellos cuatro le ponen presión y lo logran contener, va a haber problemas para los chips. Y creo que pueden hacerlo. Sí, que uno de los errores desde el punto de vista de los Titans fue no presionarlo lo suficiente. O sea, uno ve… Estaba viendo el partido y a veces hasta lo presionaban con tres, con un montón de tiempo. Presiónalo. O sea, porque si le das todo el… A los grandes corebacks normalmente si les das tiempo, puedes tener la mejor cobertura, pero en su momento van a encontrar un huequito y la van a lanzar. Por ahí vi un dato. Patrick Mahomes contra el Blitz, 23 pases de touchdowns en sus dos años que lleva jugando de titular. Y solamente una intercepción. Entonces, tampoco lo debes mandar con cargas. O sea, tienes que cargar con tu base. Y ya de eso, a lo mejor alguien que esté de espejo y además cubriendo el pase cruzado de Tyreek Hill. Exacto. Y creo que hay que ver… Estaría bueno revisar esos pases, esos 23 pases de touchdowns, ¿no? ¿Qué tan largos fueron? Porque seguramente… Es un cuate que lee muy bien su ruta caliente, como dicen, ¿no? O sea, en cuanto ve la presión, sabe que hay un jugador libre, sea su corredor o su receptor y que son muy rápidos, ¿no? Entonces, saca eso y eso es lo que tiene este equipo, ¿no? Que un pase pantalla o un pase de dos, tres yardas al flat se puede terminar en un pase touchdown de 80 yardas. Sí, realmente lo que ha hecho en la campaña es impresionante. Y obviamente es un corredor, es un corebag muy hábil en el sentido de, como dices, lee perfecto. Entonces, si realmente San Francisco encuentra esta fórmula en la que pueda presionar todo el tiempo, va a ser muy complicado para los jefes sacar el partido de otra forma que no sea aéreo. No van a correr, ¿eh? Sí, no van a correr. No van a correr. Digo, Damien Williams puede correr, pero no con treces frontales de San Francisco. Sí, no. Están tremendos. Quizá lo usen más como pase y si juega este Sean McCoy, pues también. A lo mejor él puede sacar colmillo corriendo, pero también es un corredor de tercera oportunidad. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido que se arriesguen como a perder esos… En lugar de correr, pases cortos, pases rápidos, ¿no? Para quitarse la presión de encima. ¿Tienen linebackers rápidos los Niners? Sí, con Alexander y este… Se me fue el número 51. La verdad es que son muy buenos linebackers. Sí, pueden cubrir a estos corredores. Sí, desde mi punto de vista, el punto más débil de esta defensiva son los profundos. Bueno, descontando un poco a Sherman, porque creo que ha jugado bien, los safeties y el corner y el que juega de Nicol, creo que ahí es donde deben atacar el equipo de Kansas. No a los principales, sino más bien a los… Sí, 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 porque los frontales, los siete frontales o seis frontales son realmente muy talentosos. Esto va a ser complicado. ¿Tú no le tirarías a Sherman? ¿Te vas del otro lado? ¿Por qué no? Yo probablemente… No lo reto. A ver cómo viene. Claro. Ah, no, sí, claro. Digo, y eso sí, si le conviertes un touchdown tempranero en contra de Sherman, se caen los otros. Exactamente. Oye, ¿qué nos tienes de los chips? Pues igual les traigo algo similar de cómo el equipo de los Niners puede atacar a este equipo. La ofensiva la veo muy complicada que la ataquen y ya ahorita que veamos el video… Es sobre todo la defensiva y específicamente la defensiva por tierra, porque además los Niners tienen un magnífico juego terrestre. Entonces, aquí vamos a verlos en contra del equipo de Houston, sacan un concepto de zona y utilizan al ala cerrada que haga un movimiento contrario al flujo de la jugada, pues dejan al ala abierto al lado contrario sin bloquear, utilizan al ala cerrada y al receptor abierto que vayan a contraflujo. ¿Para qué? Para provocar que el safety que está ahí marcado, en lugar de quedarse en la caja protegiendo, pues se vaya, se salga de de ella para evitar un jet sweep o algo así y entonces Carlos Haed puede atacar al centro. Vemos cómo se desarrolla la jugada y efectivamente vemos cómo tanto, bueno, el safety que estaba ahí y el linebacker, pues caen en el engaño del receptor y el ala cerrada y esnos hacia el lado derecho y con esto Carlos Haed pues encuentra sin mayor problema el hueco, que aunque no es una jugada muy explosiva, sí gana más de 10 yardas. Vamos a ver otra jugada, ahora es en contra del equipo de San Diego, igual aquí van a sacar una de Los Ángeles, de una disculpa, de los Chargers, una resbalada en la que el ala cerrada y el guardia derecho van a salir por fuera, mientras que el receptor interno va a ser un crack back block, o sea un bloqueo ahí pues hacia adentro digamos y ahorita vamos a ver cómo igual se desarrolla la jugada, se realiza bien el crack back block y vemos cómo tanto el tackle como el ala cerrada salen sin mayor problema a subir al siguiente nivel y vemos pues el pasillo gigantesco que le generan a Melvin Gordon que está uno a uno con el safety y ya nada más tiene que utilizar la velocidad y bueno lo que pueda lograr. Y vamos a ver una jugada más, igual en el juego por tierra, en este caso se encuentran los Patriotas, quienes también nuevamente utilizan, bueno aquí es una jugada de poder sin trampas, es decir, utilizan bloqueos dobles sobre los jugadores de primer nivel, el tackle izquierdo simplemente sella su lado y vamos a ver otra vez un movimiento del ala cerrada y del receptor abierto que no se ve, para otra vez pintar a los linebackers y sacarlos, quitarle tráfico a los corredores y ayudarle a que el hueco se abra más rápidamente. Entonces otra vez vemos cómo corre la jugada y efectivamente se ve cómo los linebackers empiezan a moverse pues hacia el lado derecho de nuestra pantalla. Ahí está uno, ahí está, en este caso es un defensive back, jalan así ese lado y James White en este caso solamente tiene que leer y vamos a ver ahí otra vez, es un hueco enorme que claramente Mustard o Brida o quien sea el corredor de los diners va a poder aprovechar y bueno aquí es otra jugada grande. Entonces eso es lo que les traigo, creo que va a ser uno de los problemas de esta ofensiva, perdón esta defensiva es la disciplina de los linebackers, como que se confunden mucho con esos movimientos y el equipo de los diners es el equipo con más motion o movimiento antes del snap en toda la NFL. Entonces creo que por ahí puede ser y además bueno, estos equipos de San Francisco pueden correr zonas, es decir que todos se muevan hacia un lado, pero también pueden correr jugadas de poder como la que les mostré la semana pasada. Entonces ahí va a estar complicado para este equipo de Kansas. ¿Cómo ves la sobre reacción de los linebackers de Kansas? Ahora, creo que cambiaron un poco contra los titanes con el juego de campeonato. Por ejemplo, ¿no? Sí, pero también el equipo de titanes era un poco unidimensional en el juego por tierra porque aunque era de poder, normalmente era jugada con el fullback, ¿no? O sea, todos igual, abrían el huequito y seguía el fullback, entonces era más fácil. Conferían más en su poder. Exacto, exactamente. En un sistema de correr. Exacto, porque además Derrick Henry muy difícilmente te iba a hacer jugadas en las que iba a buscar los extremos, ¿no? Iba a atacar de manera frontal y bueno, el equipo de los 49ers tiene el personal tanto en la línea ofensiva como en los corredores para correr por dentro y por fuera. Por eso va a estar muy interesante, ¿no? Sí, claro. Porque realmente van a poner en aprietos toda esta logística que han traído en su terreno de juego, ¿no? Pues ahí está lo de los Chiefs, ¿dónde se les puede atacar? Y creo que San Francisco yo también veo eso que va a ser un duelo de muchos puntos, eso sí considero, la verdad no sé ustedes, pero ¿por qué? Porque las defensivas tienen sus puntos flacos, las ofensivas yo le veo pocos. Si puedes parar el juego por aire de los Chiefs, ya ganaste, ya ganaste. Si puedes controlar a Mahomes, por lo menos tres cuartos. Sí, tres cuartos. ¿No? Por lo menos. Digo, no lo veo todo el partido, ¿no? Porque el tipo es espectacular. Sí, no, no, te va a convertir. Ya si sale golpeado, lesionado porque no resista, bueno, eso ya es un punto extra, ¿no? Y no lo quiero lesionar antes de que digan. No, 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 no. Estoy diciendo que es parte del juego, ¿no? Hemos visto muy pocos corebacks que se lesionan en un Super Bowl. Pero la cuestión es simple, ¿no? Parar a Mahomes y del otro lado parar el ataque terrestre. Sí. Y además, como dato, perdón, el equipo de Kansas City fue el cuarto peor equipo por tierra, permitiendo 4.9 yardas por acarreo, así que se la van a ver complicada. Entonces, vamos a ver series de 10 minutos de los Niners y luego 10 segundos de los Chiefs. Luego otros 20 minutos estos y así fue. Sí, que, por ejemplo, con lo que hablaba un poco de los 49ers al principio del programa, además de que tiene su juego terrestre, eso abre, los linebackers también como que muerden muy rápidamente los engaños de play action y lo vimos, o sea, este equipo de los 49ers con los play action puede atacarlos también de manera, o sea, muy duro, porque Kirill es rapidísimo, Emanuel Sanders es muy rápido, entonces, cuidado ahí. ¿Algo más de los Chiefs? Yo creo que no, realmente es lo que hemos platicado en otros programas, o sea, realmente creo que los Chiefs van a estar realmente en problemas, va a ser como dices, a lo mejor un encuentro... Totalmente en problemas, no. Muy cerrado. A la defensa. Ajá. Si pararon a los Titans creo que también pueden encontrar la fórmula, aunque es un sistema distinto, pero creo que pueden. La cuestión es que aquí Garopolo es más que Tannehill y creo que hay mejores receptores en San Francisco, en mejor momento que los Titans, porque quizá en nombre veo más en los Titans, entonces por ahí ojo, ¿no? Y San Francisco supo cómo parar a Rodgers, creo que si aplican la misma pueden parar a Mahomes, aunque es más atlético, más joven y todo, ¿no? Pero yo comparo más o menos el estilo, Claro, sí, sí, son comparables, sin duda. Digo, no igualitos, pero sí muy, muy del estilo. Bueno, pues ahí está el análisis de los Niners, de los Chiefs, ahorita vamos a platicar otras cuestiones rapidísimas, les damos un anuncio, un anuncio de Atracción Deportiva. Amigos, el día de hoy el rejoneador Diego Ventura plasmará sus manos en Galerías Plaza de las Estrellas a las 5 de la tarde, en un ratito váyanse para allá, en la ceremonia estarán presentes como madrinas las participantes de heroínas, este reality que tiene Atracción Deportiva con luchadoras es Sexy Violeta, Delicious y Miku. Los esperamos en Galerías Plaza de las Estrellas hoy a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, va a estar muy bueno este evento en un ratito. A ver, las preguntas rápidas, viene, no va a ser examen tan difícil. ¿Quién es mejor a la cerrada, George Kittle o Travis Kelsey? Lau. ¿Kelsey? ¿Así ya, Kelsey? Yo creo que... ¿Le estás preguntando o estás afirmando? Ay, es que está difícil. ¿Te gusta más Kelsey? Me gusta más. A mí me gusta más Kittle, sobre todo por su capacidad de bloquear, creo que Kelsey es un gran bloqueador también, pero Kittle este año ha demostrado ser un bloqueador de élite y además por su competitividad, digo, salió que trae una lesión en el hombro, entonces jugar ese nivel sin haber, con ese tipo de lesiones, además el haber salido a decir eso creo que va a hacer que el equipo de los Forinanes como que se levante un poco más, totalmente. Pero Kelsey es un líder de la liga. Ah, no, no, completamente. Cuatro temporadas de mil yardas, el primer a la cerrada que lo logra. A mi gusto, Kelsey es mejor porque está consolidado, pero veo semejanzas por todos lados, porque también Kittle, digo, Kelsey también a veces bloquea, por no se estorba. Es buen bloqueador, exacto, es buen bloqueador, no lo pondría en la categoría de que es solo un tight end que atrapa bolas, pero creo que Kittle sí está en otro nivel ahí, es un gran receptor también, por eso es que le doy la diferencia, bueno, la ventaja a Kittle. Sería bueno ver una ala cerrada MVP, ¿no? Estaría bueno, honestamente sí. ¿Ha habido? ¿No ha habido, no? Esa es una buena pregunta. Creo que no ha habido MVPs a las cerradas, y un duelo así de a las cerradas yo no había visto nunca en un Super Bowl, de un nivel tan alto, los dos son All Pro, uno es primer equipo, otro segundo equipo, creo que este duelo es fenomenal. Hace dos años quizá, Sackerts contra Gronkowski, quizá, y Sackerts sacó la mejor parte. Sí. Entonces, pero bueno, va otra pregunta, bueno, ¿vas a checar algo ahí? Los MVPs ahorita. ¿MVPs? Sí, no, según yo no hay MVPs a las cerradas, ahorita. Si ustedes se recuerdan, algunos amigos, díganos, rapidísimo. Ay, Sandra, ya empezaste. Pero Mahomes es como el payaso del equipo, dice. Armando Moreno está viendo, saludos. Roberto Rodríguez, saludos amigos. Saludos Lau, te dice. Y Gil, ¿cómo estás, Roberto? Sandra, solo quiere lucirse él y ser protagonista. ¿Mahomes? Sí. No, no ha habido Tyrese. No ha habido a las cerradas, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Travis Kelsey o Kittle. Interesante, sí. Y puede ser, por sistemas, ¿no? Así es. Mostert, yo creo que van a ir tras Mostert todos los Chiefs, ¿no? Pobre. ¿Quién tiene mejores corredores? ¿Los Chiefs o los Niners? Bueno, para mí, creo que en este momento los 49ers. Porque Mostert está jugando a un súper nivel. Coleman depende de si está o no sano. Y a mí Brida, la verdad, me gusta mucho como complemento. Pues, pues, de los Chiefs, Williams es sólido, pero creo que está, incluso podría ser el cuarto corredor de San Francisco. Y McCoy, pues, aunque es un buen elemento, ya no juega como jugaba antes, ¿no? Yo también creo que los Niners. O sea, por todo el sistema de juego que tienen, sí realmente han demostrado que han venido en eso, ¿no? Receptores, abiertos. Abiertos. ¿Quién será? O el búho. Ay, qué difícil. Pues, está aquí en Divo, Samuel. Está Emmanuel Sanders por los Niners, que tiene mucha experiencia, Sanders. Ya fue campeón, ¿no? Ya, con los Broncos. Está, ¿quién más está? Está, ahorita les digo. Hay dos jovencitos muy buenos, ¿eh? Sí, sí, así es. Que hacen mancuernas ahí interesantes con Jimmy GQ. Sí, pero... Del otro lado están, tienen más nombre. Pues, más o menos, ¿no? Tyreek Hill. Tyreek Hill. Mi amigo. Lo ponemos al nivel. McCall Hartman, puede ser. McCall Hartman, y sobre todo, ¿sabes qué? McCall Hartman como special teamer, como regresador. Ahí también hay un factor. Así es. Y... Sammy Watkins. Sammy Watkins. Tiene colmillo. Otro dato, amigos. En el estadio, originalmente yo, Robbie, luego Dolphin Stadium, todos los nombres que quieran. Ahorita, Hard Rock Stadium. Siempre ha habido un regreso de patada de kick-off hasta touchdown en los Super Bowls. Excepto uno, el Nuevo Orleans contra Indianapolis, que fue el último ahí, pero hubo una patada corta que sacaron los Saints, que cambió el partido. O sea, los equipos especiales han sido factores. El problema es que el que ha devuelto la patada para touchdown, ha perdido el Super Bowl. Ah, mira. Stanford Jennings de Cincinnati, Tim Dwight de los Chargers, y lo repitió con los Falcons. Ok. Después fue Devin Hester con Chicago. Y la patada que hizo Nuevo Orleans, que recuperó al inicio del tercer cuarto, ahí sí ellos tomaron el control del partido y acabaron a Peyton Manning. Vámonos rapidísimo. ¿Algo más del Super Bowl ya para venir al pronóstico? Vamos. Vámonos. Primero las damas. A ver, Laura. No sé, yo pienso que sí va a ser más este… No sabes, no sabes, no sabes, amigo. Es que tengo, no sé, como sentimientos de todos, porque yo creo que sí va a ser como de pocos puntos. ¿De puntos? ¿Pocos puntos? Yo creo que hasta tiempo extra. Ah, caray. O sea, sí, algo, no sé, como 21, 24, algo así. Porque es que va a ser, o sea, realmente, como bien lo dijiste, o sea, no pueden permitir ninguno de los dos, desde un principio, que alguien les meta, porque entonces la inexperiencia de Mahomes, o bueno, el nervio que puede llegar a tener, sí puede llegar a ser un problema en el sentido de que la desesperación o la ansiedad de querer generar esto puede hacer que entorpezca un poco, no sé, a lo mejor su visión con respecto a lo que vaya a ser en el juego. ¿24, 21, quién? Sí. Yo digo que gana San Francisco. Los Niners, está bueno. Yo también me voy a ir con los Niners. Sí, creo que es un equipo un poco más compacto que el equipo de Kansas. y tiene un margen de error desde mi punto de vista un poquito más alto, a la defensiva sobre todo, y además es que este equipo está, o ganan ahorita, porque van a tener que pagarle un montón de lana a los frontales en la siguiente temporada, entonces creo que eso... ¿Muchos agentes libres o contratos? Eso es una, creo que es normalmente cuando juegan y en sus años de contrato como que levantan un poco más, entonces creo que los Niners se van a llevar el Super Bowl. ¿Cuánto? Digo, ¿cuánto apuesta? Yo ahí sí creo que va a ser de muchos puntos, me imagino un... ¿Más de 40 los dos equipos? No, tampoco. ¿No? Tampoco. O sea, un 38-30 más o menos. O sea, no tan cerrado, o sea, más de un touchdown, 8 puntitos. Sí, más de un touchdown, pero puede ser una posesión, al final es una posesión todavía. Pero puede ser de 8 a 3 puntos. Tan cerrado o de 3 o 4 puntos, creo que no, me parece que sí va a ser por un touchdown la diferencia. O sea, ahí les veo el mío, yo voy, van a decir que puro Niner aquí, pero voy con los Niners, veo el equipo más completo. Un coreback solo no gana un Super Bowl y lo hemos visto repetidas ocasiones. Entonces, ni siquiera Brady, o sea, pueden decir que Brady, ni Manning, y se ha visto con Peyton Manning, ¿no? Sí. Quizá en su momento era el mejor coreback y no pudo Super Bowl, ¿no? Entonces, ni con Denver, ni con Indianapolis, hasta que ya el equipo lo arropó, ¿no? Entonces, John Elway no podía solo, Dan Marino no pudo solo, en fin, hay cantidad de ejemplos y creo que Patrick Mahomes sí tiene equipo, pero igual esos jugadores históricos. La cuestión es simple, hay más equipo, más defensa, quizá un poquito más de colmillo por el lado de los Niners, algunos con experiencia de Super Bowl y eso sí afecta, ¿no? La verdad, y pues, San Francisco va por el sexto para empatar a los Pats y a los Steelers y deja atrás a los Cowboys. Entonces, creo que puede ser ahí muy interesante este Super Bowl en ese sentido. Vámonos rápido a otros temas, pónganos sus comentarios. Les recordamos que tenemos un concurso del Super Bowl, voten en nuestra encuesta, ya está hasta arriba ahí en la página de Facebook y, obviamente, díganos quién va a ganar el marcador y, obviamente, quién va a ser el equipo ganador. El que gane tiene ahí una lista de premios donde les vamos a dar, le estamos ofreciendo ahí, ustedes lo pueden leer, hay varios premios y vamos a tener un premio traído desde Miami, Florida, precisamente para incluirlo ahí. Les vamos a decir, una vez que lo tengamos en nuestras manos, va a ser un buen premio conmemorativo del Super Bowl 54. Participen. El año pasado regalamos unos lentes oscuros, ahora vamos a tener varios premios, entonces, participen, porque se va a poner muy, muy bueno. El año pasado hubo 250 participantes, una cosa así, entonces, creo que por ahí vamos en buen camino. Y vamos a ofrecerles también, para que puedan ir a ver a los cines, boletos, eso va a ser dinámicas exclusivamente en Facebook y en Twitter, por ahí estén pendientes. Rapidísimo, ayer se anuncia que el juego en México va a ser los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Delfines de Miami, lo hacen en Fox Sports, Ricardo García Ochoa lo dice, en Fox Impacto NFL. Nosotros ya hacemos nuestra talacha, le escribimos a la gente del NFL para corroborar y nos contestaron hoy muy temprano diciendo, eso es impreciso. No significa que no sea del todo correcto. Lo más probable es que no sean los Pats, lo más probable es que sea Miami, porque Miami sí está como en un 80, 90% casi asignado a México. Los Pats probablemente que no, porque le prometieron a los Rams venir a México después de que se canceló el partido, entonces es muy probable que sean los Rams. Y los Dolphins no van a soltar el juego en casa contra los Pats, se los garantizo. Digo, y probablemente los Dolphins tampoco quieran tener un estadio dividido en el Azteca, entonces van a buscar un equipo con un poco menos afición que los Pats, eso casi se los puedo asegurar, estamos esperando confirmaciones también de gente de los Dolphins. Lo más probable es que mañana a la 1 de la tarde, 12 del día, el comisionado en su conferencia diga claramente quiénes van a ser los equipos que van a estar en los Juegos Internacionales. Se sabe que muy probablemente Denver juegue contra Atlanta en Londres, casi ya está armado ese juego, y los Jaguars, su juego anual en Londres, Miami va a tener un juego internacional, pero faltan dos equipos de casa que cedan. Entonces ahí no sabemos quién va a ser. Entonces Miami puede terminar jugando en Londres todavía, o sea, no está amarrado. Y a lo mejor los Pats vienen contra alguien más a México. Entonces esperemos la noticia. Ojalá y sean los Dolphins y todos los Dolphins estamos esperando esa situación. Seguimos con los Pats. Una noticia, ya no va a haber Super Bowls para ellos. ¿Por qué? Uno, quién sabe qué pase con Tom Brady. Pero una parte esencial de todos los Super Bowls de los Pats. ¿Ya sabes por dónde voy? Sí, ya. Dilo, dilo, dilo. ¿De veras? Dilo, sí, dilo. El coach, Dante Skarnikia, coach de línea ofensiva, se retira después de décadas, ¿no? De estar en los... Todos los Super Bowls de los Pats. Sí. Todos se han estado desde el 20 hasta el del año pasado. Sí, que además Belichick en su momento le pidió que regresara del retiro para... Sí, ya se había retirado. Sí. Oigan, pues nos tenemos que ir ya rápido. ¿Algo más? Lo de Rivers. Rivers. Que no regresa a los Chargers. Los Chargers ya no lo quieren. Ya no lo quieren. Y bueno, que igual Brees puede ser que no regrese, que va a definir su futuro en el próximo mes. Dicen que Brady a los Chargers, luego les platico, ¿eh? Amigos, Estadio Nuevo, Los Ángeles, Celebridad, etcétera, 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 etcétera. Línea ofensiva es mi... Es por lo que me hace dudar que Brady se quiere ir para allá, porque esa línea ofensiva no va a jugar. Con dinero baila el perro. No lo sé, ¿eh? Con Brady. Vamos a ver. ¿Qué pierde Brady? Peyton Manning llegó a los Broncos porque justamente le armaron. Es una línea ofensiva poderosa. Platicamos de eso ya en la próxima semana. Sí, 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 por supuesto. Pero ahí están los rumores muy fuertes en ese sentido. Probablemente también los bucaneros están cerca de Phillip Rivers, ¿eh? Porque ya hasta se mudó para Florida. Phillip Rivers y sus 16 mil hijos. Nos vamos. Muchísimas gracias, Oscar. Perdón, ya nos... Adrián, Enrique, César, toda la gente de Atracción Deportiva. Muchísimas gracias, Lau. No, gracias a ustedes por estar aquí. Creo que no te dejamos hablar hoy, ¿verdad? No, hoy no. No, está bien. No, no está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que se ponemos... ¿Y no dijiste tu pronóstico? Sí, dije. Sí, San Francisco. ¿Pero cuánto? 45-41. Ok. Gracias, Aldo. Qué bueno. ¿Cómo te fue en el Senior Bowl? Muy bien, buenísimo. Ya nos platicas después. Sí, claro que sí. Gracias. A nombre de toda la gente, pausa los dos minutos. Disfruten el Super Bowl. Nos vemos aquí el martes con lo mejor, el análisis de acá y el comentario de todos los demás. Pásenla muy bien. Quédense en el Noti. Muchas noticias. Y pues nos unimos a la pena que pasó con Kobe Bryant y todo allá en el básquetbol. Quédense el abierto de Australia, fenomenal. A ver si ya no hablan tanto de fútbol, soccer. Vámonos, hasta la próxima. Chau.